Muy buenas gente, que tal, como estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo donde vamos a reaccionar a este chico llamado Retarcade Tendréis su canal de Youtube y el vídeo abajo en la descripción para que vayáis a verlo y demás Y lo dicho la verdad es que sinceramente tenía bastante ganas de reaccionar a este chaval Y le voy a meter hoy una reacción que me apetece porque la verdad es que son unos vídeos muy pero que muy guapos Y oh tío, se la pegamos y lo dicho, yo que sé, ¿sabes? Nos pegamos unas risas, ¿no? Que es para lo que venimos Así que nada, no me voy a entretener más, ya sabéis que un like, una suscripción se agradece muchísimo Tenéis un sorteo de 30 euros en crédito 06 disponible abajo en la descripción también Que, bueno, queda aproximadamente una semana, así que participa, como digo, gratis en 5 segundos ya participado Y la verdad es que está muy pero que muy bien, así que no me voy a entretener más Y vamos a darle caña al hecho, vea, va Vas allá Vas a ver qué tal, tú Lo he hecho, no sé por qué hoy tengo Hostia No sé por qué hoy tengo esta voz, bro Tipo, la tengo como, no sé Y no he gritado ni nada, eh Pero bueno, no sé, de hecho es el segundo vídeo que grabo hoy, la verdad Pero bueno, vamos allá, le he hecho Lamao, tú, tener el eco ahí abajo Y no darte cuenta, tú Lamao Toma Venga What the fuck ¿Qué timing, bro? Toma Acá en el modo este Hostia Toma 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 What the fuck Uy, 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 uy Uy, 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 uy Deis susto, bueno, en verdad Estás jugando Estás jugando, tú chilling Y te aparece la cabina por la cara detrás a tu izquierda, bro Flipas Haz allá, tú Haz allá Uy Uy, qué buena Qué buena Haz a ver esta mano Toma Los cohes Se ha marcado, tú Dios Lo tiene detrás Wow Por un momento, Khan Por un momento me pensaba que estaba abajo Pero luego He visto la sombra Y digo Este pavo está detrás, bro En serio What Flipas el 360 que le ha hecho, ¿sabes? Toma Venga He explicado ¿Hace allá? Venga Esa en verdad Son puros reflejos, ¿eh? Oh, qué buena Toma Tío, hay que ser Tío, hay que ser Yo qué sé, tío Para ponerte Así Teniendo una clamor detrás, bro Vamos a ver, ¿eh? Que a lo mejor incluso yo Lo habré hecho En alguna ocasión Pero vamos No es la mejor idea O la mejor posición Para ponerte a dronear Yo creo, vamos No sé Tómalas, tú Tú bugeada, bro What the fuck Tú bugeada la clase ¿Sabes? La ha mandado Toma Venga Dios Se ha metido En la escalera Tú Toma Oh Los cinco, claro Y en el otro equipo Ninguno Buah Tremenda bugeada, ¿eh? Eso en verdad Pasa mucho, ¿eh? Pasa mucho, tío Aquí hay un nuevo evento Bueno, no evento En el evento Y este ¿Cómo se llamaba? Eh No sé qué Gun, ¿no? No sé No me acuerdo ¡Hostia! Tremendo bug Tú Toma No sé La gracia tampoco No sé ¿Pero qué hace, tú? ¡Está loco! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Está, está loco! ¡No! 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 Se le complicó, ¿eh? Eso sí que es cierto Que ha pasado bastante, ¿eh? Tipo Los reflejos ahí De una Se te van A lo primero que ves ¿Sabes? Eso a mí me ha pasado, tío Ah, y le falla ¡Qué impotencia en verdad, ¿eh? No, lo matas Lo matas Lo matas a todos Es que Es que Hay que ser tonto, bro Hay que ser tonto, tío ¿Pero qué hace este? No entiendo, ¿eh? ¡No! Wow ¡Ay, ay, 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 ay! La sacaste el aparato, tú A paniquea tanto Y este ¿Qué? ¿Qué? La mano Wow No Madre mía, tío La que se ha hecho, tío Le han pasado Todos por delante Y luego le falla eso, tío ¡Ja, ja, ja! Los reikic ¿Qué se han hecho, tío? Toma Uy, se complica Uy, uy, uy Uy Uy, uy Uy, uy 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 Buena La ha costado Pero al final Yo qué sé, tío ¿Qué hace? Pero, pero, pero ¿Por qué se queda quieto? No entiendo Uy No, pero Lo peor es que se tira, bro No No la había matado ¡Oh! Esto a mí me ha pasado también, eh Esto a mí me ha pasado, tío Me he rayado Y yo, tío, está detrás ¿Sabes? Y estaba delante, tío Disparándome, ¿sabes? ¿Qué hace? ¡Ah! Que lo ha cogido delante De todo el mundo A Arlen Ok ¡Oh! No ¡Qué cagada! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡De milagro, tú! ¡De milagro! Pero qué hace Pero vamos a ver Vamos a ver Pero es que No sé ¡Oh! No la No la cola, ¿verdad? Por eso Por eso ha muerto, ¿no? No la cola Buah, qué mala Qué mala suerte, ¿verdad, tío? ¡No! Y luego lo detona ¡What the fuck? Lo peor Claro Lo peor es que se come el airjab Y luego lo detona Me parto a la polla, tío ¿Buena? Toma Impresionante Toma Lo ¡Oh! ¿What? No Ah, dice que cagado Que estaba en la esquina Y se le ha buggeado Y estaba en la puerta Realmente, ¿no? Sí, míralo Míralo Cuando realmente no estaba En la puerta, ¿sabéis? Estaba en la esquina ¡No! ¿What? ¿What? ¡Oh! Está haciendo el glitch o algo, ¿no? ¡Oh! ¡Lasca cielos! Toma Se la ha buggeado Tremenda buggeada ¡Oh! Te lo juro que Estamos viendo Más bugs En este vídeo Que Yo qué sé, tío En los últimos Tres meses Llevo yo visto ya Exagerado, ¿eh? Impresionante, tío No entiendo No Si es que Otro bug más, bro ¿Pero esto qué es? Pero ¿Pero esto qué es? ¿Pero qué es? ¿Esto qué es, chavales? ¿What? Cuando la ha puesto en el suelo, ¿no? No Wow Impresionante, tío What the fuck? ¡Hostia! ¡Qué guapo, en verdad! Ah, bueno Vale Pues no ha muerto Perfecto, ¿eh? Ah, eso es el pavo ¿Qué pone? Behind you, ¿no? Sí What the fuck? ¡Hostia! ¡Buah! ¡Qué mareo esto, en verdad, tío! ¡Qué mareo esto, en verdad, bro! ¡Buen C4! ¡Oh! ¡Y murió! ¡Wow! ¡Wow! ¡Toma! ¡Venga! ¡Ah, bueno! ¡Que se ha cargado dos! Impresionante No le ha pegado que raro, tío Toma ¡Achandada! ¡Ay, ay, ay! Toma Venga Vaya piña, hermano Va ¿What? Pero se había apuntado un poco más arriba de la cabeza, bro Dios ¿Eh? ¿What? No sabía Hermano, ¿podéis creer que no sabía eso y llevo jugando en mapa de casa? Desde que salió Rework ¿What the fuck? Muy bien ¿Y qué pasa con eso? Vale No sé, pero en serio ¿Estabas viendo más bugs en este vídeo que en todos los que hemos visto juntos hace un mes? ¿En un mes? ¿Cómo? ¿Cómo? Todos muertos En total Nada, me ha molado el vídeo, ¿eh? Me ha molado el vídeo, la verdad Tengo que decir que me ha gustado bastante Vídeo original lo tendréis abajo en la descripción El vídeo lo tendréis abajo en la descripción Perdonad por mi voz Pero estaba dejando cosas preparadas Para el día 8 Y he estado grabando todo el día Y por eso tengo la voz un poquito, pues eso, ¿no? XD, la verdad Así que nada, espero que os haya gustado Ya sabéis que un like, una suscripción se agradece Y nos vemos en el próximo vídeo Nos vemos, gente Un placer Adiós ¡Gracias! ¡Gracias!